Bien, seguimos en vivo en directo en la pantalla del canal 12 de Carlos Paz Televisión para toda Villa Carlos Paz y también para buena parte del Valle de Punilla. En esta nueva semana del programa de CPTV Deportes, como siempre, con toda la información del deporte carlospazense, es un lindo espacio también para conocer buenas historias del deporte de nuestra ciudad. Recién la de Horacio y Bautista Bosco, padre e hijo, Bautista el más chico, jugador del club de pesca de nuestra ciudad, estará viajando rumbo a Italia ya la próxima semana para jugar el básquetbol, pero también para continuar con sus estudios, por lo cual es una linda historia para contar y ojalá que tenga mucha suerte ya por delante. Nosotros decíamos en el comienzo del programa, y es algo que venimos contando también durante las últimas semanas, lo que ha pasado en el club atlético Carlos Paz con las elecciones que se tenían que llevar adelante un día sábado, que finalmente se terminaron suspendiendo o postergando, con mucha polémica por cierto, digo por la cercanía en la que se dio a conocer esa decisión final. Estamos en esta noche con Leo Conde, quien es integrante de la subcomisión de fútbol, dirigente también de la institución del barrio La Cuesta, ya para saludarlo y para que nos cuente también un poco más cómo se encuentra hoy la situación. Leo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido y muchas gracias por llegarte aquí a CPTV Deportes. Hola Juan, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gusto estar acá con ustedes. Bueno Leo, me contabas y me decías que por ahí no es el momento más lindo o no es la situación más linda para poder comentar o poder contar, pero también es importante que la gente de Carlos Paz pueda conocer qué es lo que ha pasado y cómo está hoy también la situación. Contanos. Sí, ni hablar. Obviamente que estar acá en esta situación no es grato, porque uno quiere transmitir crecimiento de la institución, crecimiento deportivo, crecimiento institucional en sí y bueno, no hemos vivido una jornada grata en el momento que se iba a realizar la asamblea, tuvimos que accionar para impugnarla por irregularidades grotescas, diría yo. ¿Qué es lo que sucedió, Leo? Porque eso se confirmó para un día sábado, hace un mes o 40 días aproximadamente, y desde el día martes o miércoles empezaron a conocerse que había situaciones complicadas. Así es, estaban confirmadas para el día sábado. El estatuto de la institución prevé la publicación de padrones durante 15 días con anticipación, esos son los padrones con los que hay que llamar a la asamblea. En este caso iba a haber una elección porque iba a haber dos listas. Y bueno, empezaron, 72 horas antes empezó a aparecer un padrón nuevo y 48 horas antes otro padrón nuevo con socios agregados de manera muy regular con integrantes de la otra lista que aparecieron con cuota al día social con recibo adulterado, firmado a mano. Cuando no la tenían. No, no, además hoy el club... No venían pagando y... No, el club tiene un sistema administrativo, en tenis y en fútbol. Todo aquel que paga la cuota, el recibo va por sistema y en el sistema queda el registro. No es un papel, dirías. No es un papel, no es un papel. Así que, nada, por eso te digo, fue lamentable. Nosotros decidimos impugnarla, a la comisión directiva no le quedó otra que pedir la anulación. Y después avanzamos con la presentación en la justicia de todo lo que teníamos que presentar para que esto se acabe de una vez. Y bueno, ya el presidente tomó la decisión que no le quedaba otra y de manera acertada de pedir la intervención a la justicia del club. Está pedido en la IPJ y estamos esperando que la IPJ se expida cuál es la metodología y la manera de la intervención. Puede ser directa a través de un interventor o puede ser indirecta a través de un grupo de socios que constituyen una comisión normalizadora para llamar a un proceso de asamblea. Pero en ese momento, cualquiera de las dos sea, la comisión directiva queda cesante plenamente. Bueno, que hay una situación, digo, que si bien seguramente no es igual, pero cuando se habla de comisión normalizadora, uno tiene lo que fue las elecciones de la AFA con el 38-38, con lo que terminó pasando también después, con un presidente que se puso para que pueda continuar en las acciones, que fue Luis Segura, que fue creo que un acuerdo también entre las partes para que pueda continuar trabajando, después fue otro. Algo así. El nombramiento de un técnico también en el medio. Pero bueno, digo, quizás el vecino de Carlos Paz le termina llamando, digo, mucho la atención de que esto pase también en Carlos Paz, ¿no? O una situación más o menos parecida. Vuelvo a decir lo que te dije al principio. Para mí, con lo que quiero al club y con lo que trabajamos por el club, es triste estar acá poniendo la cara contando esta realidad. Pero es una realidad también. Es una realidad y en algún momento, Juan, te decía la otra vez por teléfono cuando nos comunicamos, como sociedad no podemos ser indiferente a la corrupción. No podemos ser. O sea, no existe institución que pueda crecer basada en corrupción, en poca transparencia. Es imposible. El tema de como sociedad, a veces como que nos acostumbramos a que eso es moneda corriente, ¿no? Y nos horrorizamos de otras cosas. Como te decía... Cuando las cosas van bien, quizás se termina tapando todo lo otro. Automáticamente. Automáticamente. Ligado a los clubes, acontecimientos o resultados deportivos nos alarman. Pero nunca durante procesos como los del club, que son 20 años, 18 años de mismas conducciones, de cero transparencia, eso no nos horroriza. Y bueno, nos metimos a fondo. Y digo, vuelvo a decir, no es una noticia grata, no está bueno lo que estamos viviendo, pero estoy seguro que lo que nos espera para el club es construirlo desde un lugar de ética, valores y transparencia. No queda otra. O sea, la ciudad necesita un club modelo. Con todo lo que eso conlleva. Y bueno, por ahí intentamos ir. No importa si hay una asamblea y ganamos o perdemos. Pero la otra lista que concurse tiene que estar de acuerdo en eso mismo. Basta de la no transparencia en las instituciones deportivas. Basta. Bien, Leo. ¿Y cómo fueron las semanas posteriores o los días después de esa postergación de las elecciones que finalmente no se pudieron llevar adelante porque se habló de una denuncia penal? No sé si eso sigue existiendo, si solamente se habló. Contanos, a ver un poco también eso. Los días siguientes fueron, digamos, complejos, con mucho trabajo de reuniones, de ver. Nosotros desde nuestro espacio trabajamos con un estudio de abogados en construir una denuncia penal, sinceramente. ¿Denuncia penal contra el actual presidente? En ese momento era contra el actual presidente y el tesorero. Obviamente por, básicamente, adulterar recibo, malgación de fondos. Por esa situación, no por otra cosa. No, no, se agregó un montón de información que nosotros teníamos y un montón de pruebas que teníamos. ¿Y eso pudo llegar a la justicia o solamente quedó en la formulación de una denuncia, diríamos? Bueno, la denuncia está hecha, son seis hojas. Está hecha ya. Está hecha, no la presentamos en la justicia porque nos sentamos con el actual presidente a preguntarle cómo iba a conducir este proceso. Si él tenía intenciones de ser el protagonista en normalizar y querer eso, íbamos a avanzar la denuncia. Se la puse en frente suyo. Y le dije que estaba dispuesto a avanzar. Si él iba a la IPJ, que es el ente que tiene que normar y regular esta situación, dejábamos las cuestiones en suspenso porque lo que queremos es una vida institucional, tranquila, transparente y formal. No queremos más que eso. Bueno, al día siguiente nos demostró que había pedido la intervención al club, nos demostró que iba a hacerlo de esa manera y bueno, así han quedado las cosas. Pero los días posteriores fueron... Difíciles. Sí, difíciles. Nos quitaron el foco. Desde lo deportivo, por ejemplo, de lo que es fútbol, tuvimos personalmente y 4 o 5 integrantes más de la subconvención, dedicados cero a la parte deportiva. Pero bueno, esa es la realidad que nos toca vivir. Vuelvo a decirte que me gustaría que nos impiten otra oportunidad con otra realidad, pero es la que tenemos. Bien, y cómo se encuentran también, digo, para salir un poquito, porque ya confirmaste cómo es la situación y ojalá que tengamos una buena noticia ya dentro de lo que es este año, 2022, porque también sabemos que es un proceso que por ahí suele tardar mucho, digo, más allá de que el primer paso y el más importante ya se dio. ¿Cómo se encuentran hoy, Leo, ustedes, en cuanto a lo que es el fútbol? Porque también es verdad que se ha dejado de comentar por ahí quizás cómo le va al equipo de superior el fin de semana, de cómo salió, de cómo se encuentra en lo que es el campeonato. Sí, claro, el club debería de ser noticia por todo eso, digamos, ¿no? Por jugar el fin de semana, sí. Sí, por lo deportivo, por lo institucional a un lado y por lo deportivo básicamente semanalmente, ¿no? En el fútbol, bueno, nosotros tenemos tres grandes sectores, uno que es la primera, el fútbol masculino, uno que es la primera, el fútbol femenino y las inferiores. Y primera, el fútbol masculino e inferiores, estamos peleando en los últimos puestos de las dos categorías que son las más altas de la liga cordobesa, ¿no? Realmente nos toca competir contra... En un torneo de mucha competencia, como siempre decimos. Y presupuestariamente... Y cada vez son más equipos fuertes económicamente, además. Hoy, por ejemplo, se confirmó que Camioneros, que está en la zona nuestra y puta nosotros, contrató a Chiqui Pérez y a un exjugador de talleres, digamos. O sea, ese es el nivel de competencia que tenemos, con planteles absolutamente pagos. Las palmas, ni hablar, ¿no? También, Junior, que nos enfrentamos el otro día, que tuvimos una gran derrota con ellos, una lamentable derrota, tiene un equipo profesional. Entonces, estamos en una zona complicada, nos obliga a elevarnos. Y en inferiores, y en la primera, estamos complejos, peleando ahí para sostenernos. Y en la primera división de femenino, estamos... No, al revés, estamos peleando arriba. Últimas cuatro fechas y el equipo está ahí peleando el ascenso. Porque sí, está en la B y está intentando ascender las chicas. Así que, esa es nuestra realidad hoy. Tenemos una participación plena en las inferiores. Más de 315 deportistas en el fútbol en general. Bueno, con muchos lindos proyectos de espacios nuevos para poder tener más cantidad de chicos. Un área de captación, por primera vez, en la historia del club. Una filial que vamos a firmar para que el club tenga en Tanti. En Tanti. Sí. Varias cuestiones importantes. Creo que se necesita tener paciencia y saber por el camino que vamos a recorrer. Bien, y hoy funcionan como una subcomisión de fútbol. Tienen un manager también. Tienen diferentes entrenadores en cada una de las divisiones de las inferiores. Hay una buena conformación, digo, en lo que es el fútbol del Atlético Carlos Pace. Pero ustedes quieren, en este caso, tener el control, o no llamarlo quizás el control, pero digo, poder tomar las riendas de lo que es el club, también en lo que es el tenis, en la pileta de natación, completo el club, todo. Correcto, sí. Sí, nosotros presentamos hace más de dos años un proyecto para el club todo. Y hace un año, marzo del 2021, nos hicimos cargo desde nuestro sector en conducir el fútbol. Y sí, en el fútbol tenemos una organización deportiva que va por un lado, dirigencial que va por otro. Digo, los dirigentes tratamos de no meternos en lo deportivo. Tenemos a Juan Mario Bulgen como director deportivo a la cabeza. El mono Bulgen. El mono Bulgen, sí. Más conocido, sí. Exactamente. Todos los cuerpos técnicos dependen de él. Área de captación también. Coordinadores también. Y después nosotros tenemos la oficina administrativa, secretaría y demás, que sí depende de la parte dirigencial. Presentamos un proyecto. Tenemos un desafío muy grande que, además de poder trabajar de manera integrada como club, que hace muchos años que el tenis es una cosa y el fútbol es otra. Llevar adelante un proyecto de crecimiento institucional, sobre todo en lo que era el sector pileta, que hace más de tres años que la pileta está abandonada. Después de la pandemia quedó abandonada. No funciona más, ¿no? No. No funciona más. Mucha gente no sabe, digo, también eso. Y es un dato, digo, es una pileta de natación. Es un complejo que tendría que estar funcionando, digo, más allá de que no conozco bien cómo fue todo el tema, pero debería estar funcionando, porque es un espacio de deporte también para todos los carlospacenses. Sí, ni hablar. Eso estaba concesionado. Por X razones el concesionario se fue después de la pandemia. Eso quedó, está abandonado. Absolutamente va a la esquina del club. Es una lástima, es una lástima, sí. Nosotros presentamos una propuesta dentro del esquema, que es construir un playón deportivo multideportes para poder tener, que el club tenga nuevos deportes y, por ende, nuevos socios, ¿no? Que básicamente son handball y futsal en ese playón, ya que las piletas habría que reconstruirlas, porque tienen problemas de filtración y demás. Entonces, no es que se puede llenar con agua y volverlas a... Así que, digamos, de lo deportivo, mirando al futuro, creo que ese sector es el desafío más grande que tenemos como equipo de trabajo para poder darle al club nuevas disciplinas, por ende, nuevos socios, por ende, nuevos futuros, ¿no? Porque, no sé, el club que funciona solamente con dos, semejante estructura para funcionar con dos disciplinas es como muy escaso. Bien, ¿y cómo se piensa, digo, para lo que se viene, para la semana siguiente, cuándo sería el momento ya en el que comience todo a normalizarse, usando esa palabra, ¿no? Con esa comisión normalizadora que sería nombrada por la justicia. Yo creo que hay tiempos, ¿no? La IPJ puede tardar hasta 60 días en implementar la manera en la que se interviene el club. Y a partir de ahí hay un plazo máximo. O sea, no es que una comisión normalizadora o un interventor estén años. En el club son entre 30 y 90 días, dependiendo lo que haga falta regularizar. De presencia de la comisión normalizadora. Absolutamente. Y ahí se tiene que llamar a una asamblea. A una asamblea, claro. Si hay una sola lista, si hay dos listas o más, serán elecciones. Pero la elección se celebra dentro de la asamblea y lo que se convoca es a la asamblea. Bueno, ya sería entonces para lo que resta de este año 2022, pero se piensa que un 2023 puede estar comenzando con una situación mucho más normal y común para lo que hizo un club de Carlos Paz. Sí. Es lo que deseamos. Es lo que casi seguro estoy que va a pasar. El club tiene que iniciar su año nuevo con una visión de futuro mucho más integral, más próspera, más sana. Espero que eso ocurra. Bueno, ya para finalizar y para saludarte, en este caso tenés ahí la cámara también, Leo. Si le querés dar un mensaje al socio del Club Atlético Carlos Paz o al vecino que se quiere sumar, adelante. Tenés el espacio. Bueno, te agradezco. Lo que le digo siempre, que la familia vuelva al club. Durante muchos años fue como muy difícil hacerse socio y hoy es muy fácil. Es ir, pedir una planilla, llenarla y hacerse socio del club y empezar a hacer vida institucional. Obviamente que sé que tenemos que tener más oferta para atraer más al socio, pero acérquese, acérquese a la familia. Que ayuden a construir un club nuevo sobre unas bases sólidas de ética, de transparencia y demás. Así que los espero, los invito y les agradezco a los que hoy son parte, hoy están y nos están colaborando en todo este proceso. Muchas gracias, Leo. Gracias a vos, Juan. Gracias por el espacio. Que salga todo bien también, me imagino. Bueno, ahí teníamos entonces la palabra, la presencia de Leo Conde, en este caso dirigente y también quien es integrante de la subcomisión de fútbol del Club Atlético Carlos Paz contándonos el presente de la institución del barrio La Cuesta de nuestra ciudad. Momento de hacer la última pausa y después ya el cierre definitivo de lo que ha sido esta nueva noche de CPTV Deportes aquí en la pantalla de Canal 2 de Carlos Paz Televisión.